Bueno Lucas, punto difícil, una cancha complicada y este San Martín que dominó a placer este partido ante un rival durísimo y qué bueno que depende de ustedes en última fecha más allá de lo que pase mañana, ¿no? Tal cual, recién le decía a tu colega, bueno, la noche primero, le decía a tu colega que sí, que nosotros vamos a depender de nosotros seguimos siendo líderes de nuestra zona, eso nos llena de orgullo porque este equipo juega de igual manera tanto de local como de visitante y eso está bueno que pase. A Pati le pusieron condiciones a un equipo importante, bueno, como es usted, como es acá Quilmes, que un marco importante de gente y todo, pero bueno, nada para ustedes. Sí, no, obviamente, nosotros sabíamos que la gente podía jugar a favor de ellos o en contra de ellos, sabiendo de las cosas que podíamos hacer nosotros. Nos plantábamos, somos un equipo que tiene jerarquía, Quilmes también es un equipo durísimo, que tiene jugadores de jerarquía, pero bueno, sería un partido interesante creo yo para el espectador y un lindo espectáculo dentro de todo. Bueno, acostumbraron a la gente a pelear siempre arriba, bueno, sos de los sobrevivientes de aquel equipo, bueno, me imagino que esta historia, esperemos que tenga otro final, pero bueno, importante que el club siempre está bien representado como, bueno, una banda de jugadores muy importante de muchísimas jerarquías. Sí, tal cual, se nos privó del ascenso del torneo anterior, ahora también en este torneo nos encuentran en la última fecha líderes y peleando, o sea, quiere decir que no claudicamos, que el club también está haciendo las cosas muy bien y como te digo, nosotros de eso nos llena de orgullo. Muchísimas gracias, Luque, buen viaje. Muchas gracias.